La jornada de Vicente del Moral Yo me reuní con todos los grupos de teatro Le hice la propuesta de pasarla a la fecha que hace años Tenían ya en el calendario fijada, que era otoño Porque Semana Santa es una fecha movible Y hay veces que no tenemos posibilidad de que todos los grupos puedan actuar en el teatro Porque en Cuarisma los pregones, entonces, pues claro, lógicamente Con el consentimiento de ellos y el visto, bueno, se van a realizar en otoño